¿Qué es la convención nacional de la UCR? Después hay mucho por atrás, obviamente, pero se define en teoría el futuro del partido centenario que es la UCR. Y para hablar de esto, tenemos nada más y nada menos, es un lujo, realmente un placer, al saliente ya titular de la convención nacional de la UCR, Jorge Zapia. Jorge, ¿cómo estás acá, Nahuel y Tomás? Te saludamos en Radio Rebelde. Buen día. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Con expectativa realmente de escuchar de tu parte, en principio, ¿qué es lo que te dejó la convención de ayer? Bueno, primero que nada tengo que decirles que yo no asistí a la convención, porque estoy desde hace cinco días en cama con una fuerte gripe. Y eso me impidió viajar, el médico me prohibió subir un avión. Así que no pude decirles que ustedes saben que yo vivo en Córdoba. Sí, sí, claro. Entonces, la información que tengo es por el relato telefónico de algunos amigos y la información de los diarios, ¿no? Bueno, creo que la resolución aprobada de tres puntos más la declaración que encierran una exposición de buenos propósitos que espero que se materialicen partiendo del supuesto de que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Bueno, básicamente, por lo que he podido ver, no solamente en la resolución de tres puntos, sino en la declaración general de nueve páginas, y los discursos de muchos de los que hablaron, se plantea que se va a permanecer en el frente denominado Juntos por el Cambio, pero se va a sentar como premisa el celebrar un acuerdo programático. Bueno, yo he venido diciendo que el déficit de Juntos por el Cambio ha sido ese. Encarecer de un acuerdo programático y llegar al gobierno sin nada previsto, sin nada planificado, sin nada resuelto, y entonces esa ha sido una de las tantas causas del fracasso. Entonces, esto me parece que es un buen comienzo y espero que se materialice en un programa de acción política que aborde todas las cuestiones que hoy padece la Argentina, es decir, en el plan social y en el plan económico, que es la pobreza, que es la indigencia, que es el desempleo, que es la mala situación de los jubilados, que es el escaso poder adquisitivo del salario y paralelamente todo lo que tiene que ver con la inflación y la falta de crecimiento económico, que se resuelvan cuestiones tan importantes como indiferentes para los gobiernos de los últimos tiempos, como tratar de conseguir la provisión de gas que nos permite ser exportadores y no importadores de ese fluido, porque no se llama licitación y no se construyen los elementos aptos para el transporte, y no se resuelve cómo se va a explotar la hidroviva del Paraná, que es la salida de nuestras exportaciones industriales al extranjero. Entonces, estas son las cosas que hay que considerar, que hay que abordar, hay que escribir y hay que comprometerse para ejecutar la necesidad del gobierno. Ojalá esto se pueda hacer. Si esto se empieza a hacer, yo estoy dispuesto a colaborar en aportar alguna idea si es necesario. Jorge, ¿y cómo crees que se va a dar este acuerdo programático? Porque más allá de la UCR, con las ideas que puede aportar la UCR para este acuerdo, esta coalición, en Juntos por el Cambio, se está dando de todo tipo de debate y ideas. En principio, llegando a algunos a hablar, que yo no creo que sea así, pero algunos a hablar de algún acuerdo con el sector libertario, con el sector de mi ley, pero más allá de si eso se da o no, que yo no creo, lo que sí seguro que hay varias partes de Juntos por el Cambio, que se están acercando en las ideas al sector libertario porque ven que le tienen que sacar votos a lo que es ese conjunto de, bueno, a esa coalición también de libertarios, le tienen que sacar votos porque ellos están teniendo muchos votantes en este momento. Bueno, acercándose a esas ideas, ¿cómo ves este acuerdo justamente? Bueno, entonces yo te he dado una, hasta acá te he dado una visión positiva o optimista de lo que pasó ayer. Ahora voy a la visión negativa, que de algún modo me parece que responde a tu pregunta. La visión negativa es que no hubo debate ideológico ayer, no hubo debate de ideas en la convención. Se presentó la declaración y se votó y después hubo discursos unívocos, discursos no confrontativos ni de planteos encontrados, no hubo debate. Y esto es una forma de silenciar el radicalismo y no me gusta, no me gusta en absoluto. Y entonces, porque fíjate vos que el radicalismo con su tradición democrática pudo generar un debate que aclarara las cosas, porque dentro del radicalismo hay sectores que no se oponen a llevar adelante una coalición con los mismos sectores del PRO que están proponiendo acercarse a mi ley. Y entonces yo no entiendo cómo se pueden amalgamar estas cosas tan aparentemente tan diferentes. Entonces, por más que se rechace la apertura hacia mi ley y la convención, no veo que en la realidad haya que todo el conjunto del radicalismo esté en ese rechazo porque están admitiendo la posibilidad de seguir vinculados con personajes que no se están acercando a mi ley y gente del PRO. Son de la misma idea económica y de la misma idea de populismo de derecha que han tenido siempre y por eso se sienten atraídos por esta teoría anarco-capitalista de mi ley. Entonces, yo lo que creo y espero que así ocurra, que se produzca un debate definitivo y donde se aclaren todos estos tantos y quede expuesto qué es lo que realmente piensa cada uno para que la ciudadanía pueda optar eligiendo a aquellos que más se adecuen a sus necesidades y a sus sensibilidades y a sus percepciones. Porque si no, vamos a seguir votando de cualquier forma. Ojalá se dé una clarificación de ideas y que si esto provoca un detonante dentro, junto por el cambio, mejor porque esto va a aclarar las cosas definitivamente. Jorge, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola, bien. ¿Qué deseas? Bien. ¿Cómo te parece que... o cómo le ves al radicalismo en medio de estas disputas, obviamente, que se dan en las coaliciones, en torno a que por ahí en el gobierno de Mauricio Macri el radicalismo fue un acompañante para algunos pasivo, ¿no? Y hoy se ve al radicalismo con algunos gobernadores importantes, pero por el otro lado en los medios, y se instalan siempre como futuros candidatos gente del PRO. Digamos, ¿cómo ves esa disputa hoy en día? Digo, ¿el radicalismo está en otras condiciones que en 2015? ¿O todavía hay que trabajar mucho? ¿O está el riesgo de volver a ser una parte pasiva dentro de la coalición? No. Yo creo que... Vos sabés por qué. Durante los cinco años que yo he sido presidente de la convención, he tenido una actitud de diferenciarme con el PRO y de pedir que el radicalismo se apartara de ese sector político, porque había adoptado una actitud de sumisión y obediencia al PRO a cambio de nada, ¿no? A cambio de nada. Bueno, pero al costo de hacerse corresponsable del fracaso del gobierno de Macri. Yo creo que el radicalismo está volviendo a crecer. Yo creo que está volviendo a tener presencia. Está de algún modo siendo visibilizado como existente, cosa que antes no ocurría. Aparecía como inexistente. Y esto habla bien de las posibilidades del radicalismo. El radicalismo hoy tiene dos candidatos a presidente. Pudiera aparecer otro, no se lo ve por ahora. Y con legitimidad pretende tener el candidato a presidente. Yo creo que tiene que trabajar el radicalismo en ese sentido, pero tiene que hacerlo recuperando la autonomía necesaria y fundar esa recuperación autonómica en un replanteo de su identidad partidaria. Si no se da la recuperación de la identidad y la recuperación de la autonomía, todo lo que se habla no sirve para nada. Jorge, ¿cuáles son los dos candidatos a presidente que tienen radicalismo hoy? Morales y Mánez. Morales y Mánez, muy bien. Morales y Mánez, sí. ¿Te pareció... No tenemos... ¿Te pareció... Sí, te escucho. No, digo que no tenemos como antes tuvimos un alfonsino, un anjelo, pero bueno, este... Morales y Mánez. ¿Te pareció bien tu reemplazante, justamente el hermano de Facultad? Mira, 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 yo no lo he visto nunca a Gastón, pero una semana antes de ser electo, si el sábado y la semana pasada, más precisamente le llamó por teléfono y te hablamos una hora. Hablamos una hora. Me pareció un tipo de inteligente. Se me presentó como colega, como abogado. Dijo que conocía algunos libros o escritos míos en materia de derecho al trabajo, que es mi especialidad. Usted que se congratuló conmigo con ese dato. Me pareció un tipo bien y en términos políticos coincidió con mis apreciaciones, que son las que expongo siempre y estoy exponiendo en esta charla telefónica. De modo que tengo una buena... impresión de él. Lo que me señala una duda es si tiene la suficiente experiencia política, porque él es un afilado y militante del partido, pero no sé si tiene experiencia política, de conducción política, para amanecer una mesa directiva donde hay gente de distintos sectores y hacerlo de modo que quizás, ¿no? De modo que, bueno, espero que le vaya bien y que acierte su decisión. Jorge Zapia, te agradecemos estos minutos y, bueno, te deseamos una pronta recuperación de esa gripe. Estamos todos en la misma en estos días, así que, bueno, sabemos que... Sí, sí, sí. Abrazo grande. Bueno, espero que sí, bueno. Igualmente, que estén bien. Chao, hasta luego.